Música ¿Viste? ¿Preparados para defender ese puesto tan preciado de playoff en el que está acá ahora? Sí, sí, con ganas de domingo, sabiendo de la igualdad de la categoría, sabiendo que ellos vienen de una racha bastante mala y bueno, pero sabiendo de la dificultad del campo, del partido y seguramente ellos saben que puntuando pues ya van a seguir la pelea por la permanencia y nosotros pues cuando hemos tenido ocasiones puntuales que hemos tenido tres o cuatro horas de temporada para engancharnos al playoff sinceramente, o la realidad es que no hemos dado ese paso y el domingo tenemos otra vez gracias al trabajo de esta semana, de esta victoria, el domingo tenemos otra vez la posibilidad de agarrarnos mejor a la zona alta de la clasificación que es nuestro objetivo ¿Nos afrontáis parecido al de La Palma, no? ¿Estabais en playoff en aquel momento? Sí, nosotros afrontamos siempre los partidos como una final desde que llegamos aquí por nuestro... es verdad que tuvimos un separado sin perder, pero esa reguadidad de victoria no la hemos tenido y todo eso provoca que cada partido haga una final, ahora perdemos, no salimos, ganamos y nos metemos y tenemos que mantener un poquito de ruedas de resultados de victoria para llegar lo más cómodo posible hasta final de temporada, pero el pronóstico creo que va a ser sufrido toda temporada pero es importante que acabemos, que cuando acabe la temporada regular estemos entre esos puestos de playoff ¿El Almonte es el peor local de la categoría, eso que te dice? Pues poco, te he dicho, si no sabemos de la dificultad y de la igualdad que hay en esta categoría nos equivocamos, los días se han pasado con el Coria, le ha pagado un 3-0 y se ponen 3-2 en dos ocasiones creo que el equipo no va al rendimiento, sino que llegó el Coria dos veces porque también juega y te metes las dos y a partir de ahí entran los nervios y nos entra un poco ese miedo a empatar y el equipo, bueno, dio un paso adelante y metió el cuarto y terminó un partido más tranquilo pero que hay mucha igualdad, ve los resultados rivales y es difícil marcar cuatro goles en el Coria poca gente le ha metido cuatro goles y si han metido cuatro, el Coria ha metido tres entonces que hay mucha igualdad en esta categoría y es importante saberlo, eso lo intento a los jugadores decírselo y que lo sepan que hemos encontrado un campo difícil, ese partido artificial, un rival que viene tocado y que seguramente quieran ya ganar algún partido para tener opciones de la permanencia que están ahí todo el mundo cerca, también en la zona baja ¿Más preocupado por el campo entonces qué por el rival? Preocupado por mi equipo, nosotros desgraciadamente no hemos sido un equipo fiable fuera de casa y esa es la realidad, otra cosa es mentirnos y esa, ser un equipo fiable significa mantener más las porterías cero ganar partidos consecutivos y el domingo tenemos otra oportunidad de ganarlo y no hay más, así que otra cosa no es la realidad no hemos sido un equipo fiable, que muchos partidos fuera de casa hemos merecido más sí, pero eso no significa que no lo hemos conseguido cuando uno no consigue esos objetivos de semana en semana fuera de casa pues hay que pensarlo, damos vuelta al cuerpo técnico, intentamos mejorar cosas y en eso estamos, y el domingo tenemos otra vez otra oportunidad de ganar fuera de casa de conseguir de tres puntos, dos victorias seguidas no hace falta, no hace falta porque también eso para la cabeza de los jugadores para la motivación, para la confianza es importante la semana pasada la derrota de La Palma hizo daño, hizo daño al vestuario las caras de los jugadores, tengo varios en concreto que hizo daño porque hacen un esfuerzo y no han sido recompensados fuera de casa pero con lo que estamos haciendo no nos vale y necesitamos que un poquito más un equipo sufrido y hasta así creo que vamos a hacer hasta final de temporada ¿Te preocupa que el equipo haya perdido un poquito de fiabilidad defensiva? ¿Está encajando la última jornada? Me preocupa, claro, en alguna época tuvimos un portero a cero tuvimos casi el equipo hace poco, el equipo menos goleado me preocupa porque es importante en todas las categorías y más en terceras pero es verdad que el core llega una vez y te la mete y llega la segunda y te la mete y creo que son goles que son evitables todos los goles son evitables pero que también ellos tienen sus cosas buenas y sus cosas positivas como la va a tener Ayamonte que seguro no va a ser un partido muy difícil es importante que probamos a tener la portería a cero pero más importante es ganar y conseguir los tres puntos y que esa confianza que siempre nos está lastrando un poco este año somos capaces de lograrlo lo antes posible porque nos va a dar mucha más tranquilidad durante la temporada pero hemos dicho, creo que el pronóstico de la temporada va a ser sufrida hasta el último momento Cuéntanos lo del balón parado que tiene que un campo como el del domingo va a ser muy importante digo porque habéis convidado a los futbolistas a desayunar a la corta con poco peligro te va diciendo que tienes 20 ocasiones y por lo menos más peligro y nada, el cuerpo técnico comentó el tema de los jugadores que si marcaban el día del core al balón parado se les regalaría o invitaría un desayuno y así ha sido, hemos pasado esta mañana un desayuno y bueno, la verdad que comen, comen, son jóvenes y se pueden permitir comer no como nosotros, como yo Vale Oye, chico, este William Sí, lo quería explicar yo no leo nada pero imagino que la gente, pues bueno, un fichaje o se presenta fuera de mercado o tal William al final es un contacto mío de lo traigo yo, es un contacto yo con permiso del club un contacto mío de Murcia de una persona que se dedica a traer jugadores de África jugadores jóvenes a Europa y bueno, me llamó casi el último día de mercado la posibilidad de incorporar a William yo le dije que ya era tarde y que yo en dos vídeos no me siento capacitado para decir si William no iba a ayudar en un Jerez seguramente si hubiera estado en otro equipo me lo hubiera traído pero aquí yo creía que no que yo no me podía arriesgar ni iba a tomar la decisión de traerme a William porque por dos partidos que yo vea por vídeo por dos vídeos pequeños en ese aspecto yo no iba entonces el repre, su persona de confianza me propuso el traerlo para entrar con nosotros y jugar en el filial y entonces me pareció perfectamente bien a coste cero o sea, cero todo se ha pagado su agente de confianza y ya está y lo vimos bien el filial en esa época no estaba en buen nivel en buena dinámica y digo, bueno, pues una ayuda aparte de verlo nosotros en persona que es mejor para decidir un jugador pues ayuda al filial y en eso estamos la verdad nos ha sorprendido me creía que el nivel iba a ser un poco menor pero está entrenando bien el otro día estuvo bien por el poco tiempo que lleva y nada, contento pero sí es verdad que es un jugador a coste cero yo no me voy a traer a ningún jugador que al club o la circunstancia en la que estábamos iba a costarle ni un céntimo es que coste cero en todos los gastos que él tiene todos están pagados entonces la próxima directiva pues va a tener la posibilidad en verano de si quedárselo o no y eso es lo que lo que quiero explicar para que quede para que quede claro es normal que la gente quiera muchas veces explicaciones y yo no tenía ninguna duda aunque no me hubiera preguntado venía con la idea de de contarlo y hacía así en el primer equipo de momento no puede jugar es verdad que tiene ficha P mi cuando yo lo con su agente con su presa confianza en inglés y yo le pregunto la ficha P yo no lo entendí muy bien creo que tiene ficha P a lo mejor podía haber jugado con el primer equipo porque está fuera del mercado estábamos fuera del mercado pero tiene ficha P libre de equipo pero no seguramente tenga ficha de de filial y lo vamos a ver todos y nosotros pues contentos y porque lo vemos personalmente y es más fácil de decidir de jugar de jugadores de ese estilo que no los conoce que está en otros países y viene de regular chicas de segunda y no es fácil decidir por lo menos para mí entonces yo no quise darle ficha de primer equipo porque no lo conocía y aquí no te puedes equivocar como ya como ya vemos pero lo que sí que lo da claro que viene a coste cero o sea todos los gastos que él tiene se lo paga a sus personas de confianza ¡Gracias!